A ver. Qué bueno que viniste. Este está bien. ¿Te gusta? Mucho. No, me vas a disculpar que vengas sola, pero como ya debes saber, Guillermo me abandonó. Así es, querida. La vida es muy injusta a veces. Muy injusta. Ah, qué caradura. Y yo qué pelotuda. Claro, ¿dónde se iba a escabullir, Guillermo? En lo de Pedro Bello. Ay, ¿cómo te va, Ana? Tranquila, Ana. Dios aprieta, pero no aborta. Sí. A mí Dios ya me pasó la soga al cuello así con varias vueltas. Pero decí algo vos, Guillermo, si no parece que solo a mí me importa que se haya perdido la familia. Vos sos especialista en entrar a las casas y tirar mierda, Ana. Siempre hace lo mismo. Defendeme, Guillermo, por favor. Ah, mudito ahora el doble. Ana, Ana. ¿Viste, Pedro? ¿Viste? Por favor, sí. Por favor, sí. Abrimos las puertas de nuestra casa con mi mujer. Por favor, ahora siéntate y comparte con nosotros de forma civilizada. No sabe, Pedro. No sabe ser una persona civilizada. ¿Sí? ¿Sabes, Ana, comportarte como una persona civilizada? Demostra que no estás para una internación definitiva. Sentate y pasa una buena noche con los amigos. 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 Y ustedes dos tan, tan jovencitos, tan formales. ¿Por qué no descontrolan un poco? ¿Sí? Para quedar como vos, Ana, mirá qué linda estás. Bueno, bueno. Bueno, basta. Basta, callate vos. Vos siempre sabés que me pareciste una cornuda negadora con una familia de cartón. Estás liquidada. Estás liquidada. Casi, no me digas. Estás liquidada, Ana. ¿Y ustedes? Bueno. ¿Y ustedes quiénes? Perdón, Ana. Perdóname. ¿Ustedes qué? ¿Querés decir algo? ¿Ustedes quiénes serían? ¿Ellos? ¿Serían ellos dos? ¿Ustedes? ¿Por qué no hablas? Ah. ¿Hablo? Sí. Un dite. Dale, un dite. Ah, voy a hablar. Sí, no, no, no. Te tenemos miedo. Dale, habla. No. Ah, haces mal, ¿eh? Porque yo sé cosas. Algunas ya se las conté a Camila, ¿eh? Que se vaya. Sacala de mi casa. Sacala de mi casa. ¡Basta! 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 ¡Terminala! ¡Borracha! ¡Basta! ¡Andate de esta casa! ¡No mereces estar acá! ¡Ni en ningún lugar de la tierra! ¡Fuera de acá! ¿Me amenazas? Sí, te amenazo. Sí, te amenazo. No. Adiós.